Game of Thrones es un juego con una sorpresa visada. ¿Estás listo para encontrar lo que hay detrás de esta punta? Y un pasillo puede ser muy operado. ¡Sé curioso! ¡Eso es todo! Bueno, lo único que me esperaré sinceramente de este juego es un screamer gigante cuando abra la puerta, la verdad. Pero bueno, comencemos con el video. ¡Bienvenidos amigos de YouTube! ¡Un nuevo video para el canal! Como vieron en la intro, vamos a jugar el juego Do Not Open. ¿Parece ser un juego de terror? ¿O puede ser que sea solo un chiste y una trolea? Así que eso es lo que vamos a descubrir en este video. Así que, bueno, sin más que decir, ¡vamos! Como se puede apreciar y ver, bueno, no sé si se verá demasiado claro, supongo que sí. Ya estamos en Do Not Open y comenzamos directo al grano. Estamos en un pasillo. Se llegan a percibir pocos los pasos. Y por lo que parece ser es que es un juego de terror, parece ser. Aquí dice, necesitas una llave para abrir. Y bueno, vamos a ver. Sinceramente, me dio mucha curiosidad cuando vi la descripción del juego. Puede ser algo bizarro, algo increíble. Por lo que parece es que parece ser un juego largo. Ah, allá. ¿Cómo abro? ¿Esto no se abre? Bueno, parece que no. Lo único que me espero que haya detrás de la puerta es un genial screamer. Así que... A ver, aprecio una culpa al entrar. ¡Uy! Bueno... Nos teletransportamos. ¿Puedo regresar? ¡Uy! ¿Puedo regresar? La verdad... Este ambiente me tiene un poco atosigado, sinceramente. Pero bueno... Por lo que parece ser es que no puedo correr con ninguna de las teclas. No puedo correr con ninguna de las teclas. ¡Ah, mira! Acá está la llave que necesito para abrir la puerta. Mira, lo que me espero nada más es un tremendo screamer. Porque todo está muy pacífico, la verdad. Y si me venga hablando es para que se llene ese vacío de silencio. Porque no se encuentra ningún silencio. No se encuentra ningún silencio. ¡No se encuentra ninguna voz! Solo escucho mis pasos. ¡Guau! Bueno, bueno, bueno. Como han escuchado... Se escuchó un grito. La verdad es que sí es de terror. Yo me puse nervioso, ok. Vamos a estar preparados para todo, la verdad. Me he llenado de banditilla y vamos a ver qué hay. A ver, vamos a darnos la vuelta. Si hay algún cadáver o algo extraño, estaré preparado para ello. ¿Un, dos, tres? Nada. Ok, entonces voy a la puerta donde me dirigí a la llave. Ni siquiera vamos dos minutos del video. Pero bueno. ¿Q para abrir la puerta? ¿Qué habrá? Vamos a ver. Un cófer. ¿Detrás de mí hay algo? No. Excelente. ¿Arriba hay algo? No. Excelente. ¿Q para abrir? ¡No! Ok, no sé si se escuchará aún. Pero... Se... Obviamente no lo van a escuchar porque eso tiene un copyright terrible, ¿no? Bacarion. ¡Ajá! ¡Te ricolearon! Sí, ya sé, me ricolearon, pero bueno. Yo no tengo idea, la verdad. Es que... En realidad sí pensaba que era una troleada. Pero... ¡Wow! ¡Wow! Este juego lo pueden encontrar literalmente en internet. Ponen... Do not open the door y lo encuentran. La verdad. O sea, este video va a ser más cortito de lo que pensé. Pero bueno. Acabó la música. Quiero ver si hay algo más. Bacarion, ponte para allá. Gracias. Escuchan las pizadas. Y nada más. Madre santa. Vaya re-roleada que me he comido. La verdad es que esto es increíble. Yo no me lo creo. De verdad. Sí pensaba que iba a ser una troleada. Pero cuando empecé el grito de la niña yo dije. Ya, esto ya es de terror. Y después me ponen el re-roll épico. Y... ¿Cómo reaccionó te ello? La verdad. ¿Qué rayos? Yo no sé, la verdad. Bueno, ese es do not open the door. Así que, bueno. Como el video va a ser corto. Como si solo dejo este juego. Vamos a ver otro juego. Espérenme en un momento. Ok. Después de esta re-roleada épica. Nos encontramos en... Backroom. Perfecto. Ahora me van a ver del otro lado. ¿Sabes? Porque mira. Ya vimos el lado troll. Vamos a ver si este sí da miedo. O sea, literalmente son las bajos. Se supone... Que debe dar miedo. La verdad. No creo que sea otra re-roleada. Vamos a darle a levantarnos. Vamos a darle a juego clásico. Y vamos a ponerlo ahí. Bueno, como somos machos. Vamos a darle en Backroom. Vamos a ver qué hay. Bueno, a resumen. Me dijo que caí en las Backrooms. Este es un lugar muy peligroso. Y que... ¡Wow! Váyala. Y que... Bueno. Debo escapar de acá. Y parece que promete. La verdad es que no tengo miedo porque... Puede aparecer un re-role bailando aquí alrededor. Y... Uy. Me asusté con mis propios pasos. Puede aparecer un re-role y... Y yo no sé, ¿sabes? ¡Wut! 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 ¡Algo me está siguiendo! Ok. El personaje... Disculpe por estar callado. Solo es que... Cuando estoy callado me siento más tranquilo, la verdad. Bueno. Eh... Algo me empezó a seguir porque el personaje empezó a coger así... Eh... Así rápido. La ropa se... La ropa se quema. La lluvia... Eh... Indoor es lo que dije, la verdad. Parece que algo no seguía. Pero miré detrás y no había nada. Eso sí te digo, ¿ok? Muchos sonidos. Y que eso promete, la verdad. Que ese sea de terror. Ahora, tengo... Como que un tiempo ahí abajo. No sé de qué será. Pero... Ay... Pero el ambiente está buenísimo. Así que... Algún Screamer esta vez sí que me voy a llevar. Pero no veo ninguna, eh. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Como dicen, ¿no? Lo único que me fastidia son los sonidos. Pues la verdad que... Si miedo me vas a dar... Aparece algo y asústame. Porque la verdad es que estoy muy confundido. Escuchan sonidos. O sea, yo me callo para que escuchen los sonidos. La verdad. Pero... No encuentro nada. ¿Qué es esto? Eso me pasa por jugar juegos... Que aparecen en el internet, la verdad. La verdad es que siento que estoy dando vueltas. Y en teoría, si estoy dando vueltas, debería encontrarme con el monstruo. O con la bestia, ¿sabes? Pero bueno. Uy. Siempre mira tu espalda. Y mi espalda no vi nada, hermano. Algo me... Algo me mató por la espalda. Algo me liquidó por la espalda. Y no sé qué fue. Vamos a darle otra vez. Porque parece que me ha matado a la soledad. A ver, pero... ¿Qué se supone que le voy a hacer? Bueno, escapar de las bajos, ¿no? De las... ¡Pack! Lo único que veo es... Alto lag. Y sonidos que perturban, la verdad. Eso es lo que me agrada. A veces, un toque de sonido puede cambiar todo el ambiente. No es lo mismo que esté este sonido de... De eso. A que esté un sonido de... De cosas adorables, ¿sabes? Ahí el editor le va a poner un audio bien bonito. Miren, miren, miren. El ojo como que... Está en otro mundo. Ha consumido algo que... Está en otro mundo y se ha abierto, miren. ¿Habrá algo ahí? A ver, este camino ahí. ¿Hay algo? No. ¿What? Hay algo ahí. Hay algo acá. ¿Arriba? Hay algo acá. Que hace que ese... Ojo. Se levante. No sé qué será. Y ahora se invirtió. ¿What? No sé qué habrá pasado, la verdad. Este juego está increíble. O sea. A ver, mira. Me ponen sonidos de bebés. La, 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 la. Pero... No veo... Uy. ¿Ojo? ¡Wow! Este personaje... Está en otro mundo. O sea. ¿Están viendo lo que estoy viviendo? Es una cama de colores. Y de nuevo abrió ese ojo extraño. A ver, mira. Supongo que nuestro objetivo es ir a la cama. Bueno, esto... Bueno, esto no es una cama. Es un sillón. Lo toco. A ver. Tienes un nuevo puntaje. Te has salvado. Te has escapado. No me pregunten, ¿sabes? Yo no sé cómo he sobrevivido. Cómo he ganado. Qué he hecho. La verdad... Es que... Increíble, la verdad. Bueno, ahí tienen dos juegos que se supone que son de terror. La verdad... Yo no me esperaba esto. Sinceramente, la primera... Me esperaba un Jawsker. Sinceramente, me esperaba un grito así como sonó. Así como que... Pero... No hubo ningún grito. No hubo ningún Jawsker. No hubo sustos. Hubo una rigoleada épica, la verdad. Me lo esperaba. Pero este de Barrons... También me trolleó. La verdad... Me trolleó épicamente, ¿no, Bacario? ¡Ajá! ¡Te trollearon! Sí, es que me trollearon en la cara. ¿Qué es eso? ¡Me trollearon! Bueno, esos son dos juegos de terror, digámosle así. En el título del video le voy a poner... Eh... ¿Qué le ponemos, Bacario? ¡Sustos! ¡Qué buen gusto! Excelente. Ese va a ser el título del video. Yo soy Joaquín. Un gusto. Y los juegos los voy a dejar en la descripción por si quieren jugarlos. Por si quieren comerse una rigoleada. O por si quieren solo escuchar... Bebes diciendo a Gugutata. La verdad. Yo soy Joaquín. Un gusto. ¡Adiós!